Hicimos el hilo, el hilo se cortó y ahora vamos a hacer como se llama el trujo del hilo. Me pueden ayudar ahí. Todos. No tengo que olvidar un supo de la convicción. Si la cruce por la calle, ella no sabe quién soy. Dijo que iba a olvidarme, su promesa cumplió. Me pregunto si me amaba, cantó como era bello. Me pregunto si me amaba, cantó como era bello. Ya no espero su respuesta, porque no sabe quién soy. Me pregunto si me amaba, cantó como era bello. Me pregunto si me amaba, cantó como era bello. Me pregunto si me amaba, cantó como la calle. Me pregunto si me amaba, cantó como era bello. Me pregunto si me amaba, cantó como era bello. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! El señor Roberto Gómez en la guitarra ese fue el truco del revivo muy amable